Es una oportunidad para el diputado Carvallo de incorporarse al gabinete del gobierno Javier Duarte. La Secretaría Particular tiene funciones muy importantes. En ese sentido yo creo que Veracruz sale ganando con un excelente colaborador. Como nuestro coordinador siempre estuvo muy atento, no solamente de los diputados turistas, sino también de los otros grupos legislativos. Se hicieron importantes reformas en este Congreso. En ese sentido yo le auguro al diputado Carvallo también que va a hacer un buen papel, como lo hizo aquí en el Congreso, en la Secretaría Particular de nuestro gobernador Javier Duarte.